¿Cómo hacer un chals? Háztelo tú misma Los materiales son 1,5 m de tejido 1,5 m de flecos Tijeras e hilo Lo primero que vamos a hacer Es doblar el tejido justo a la mitad Derecho con derecho ¡Gracias! 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 Hacemos lo mismo con los flecos Los dividimos a la mitad Cosemos un dobladillo a mano a lo largo del tejido Para facilitaros el trabajo Mejor plancharlo O hilvanarlo ¡Gracias! 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 Rematamos los extremos de los flecos Con un dobladillo ¡Gracias! ¡Gracias! En los extremos del chals Hacemos un dobladillo a máquina I'm waiting I'm waiting Lost in time Yeah, yeah Lost in time You are my wizard You can beautiful my world Only with one spell You know all the charms of the world You know all the charms of the world You know all the charms of the world I'm waiting, waiting for your sight Why am I so blind? Encima del dobladillo por el derecho le colocamos los flecos Y le damos un punto encima Only with one spell you know all the charms of the world You know all the charms of the world You know all the charms of the world Si te ha gustado suscríbete y di me gusta All your signs